Bienvenidos a Entre Sombras, viajaremos a Orizaba, Veracruz, a un convento embrujado. Ex convento embrujado, investigación especial. Orizaba, Veracruz es uno de los lugares maravillosos y sobre todo muy mágicos, pero existe, antes de llegar a lo que es Orizaba, Veracruz, una carretera que está considerada una de las más peligrosas de México. Estamos hablando de las Cumbres de Maltrata, lugar donde ha habido una gran cantidad de accidentes y sobre todo de apariciones y que envuelve un gran misterio al caer la noche, cuando la neblina cobra vida y cubre toda esta carretera junto con todo lo que es Orizaba, Veracruz. Hablar de las Cumbres de Maltrata sería otra historia, pero es importante mencionarlas, porque están ligadas, obviamente, a Orizaba, Veracruz, donde se encuentra uno de los primeros monasterios franciscanos, que es verdaderamente una majestuosidad y enorme que fue abandonado desde hace muchísimos, pero muchísimos años, pero nunca fue abandonado por sus fantasmas. Durante mucho tiempo fue utilizado como prisión, fue utilizado como una vecindad, donde increíblemente la gente que no tiene una cultura se le hizo muy fácil pintar las paredes y con eso pintó grandes cosas que fueron artísticas a finales del siglo XVII y XVI. Y de ahí, al darse cuenta, las autoridades actuales decidieron cerrarlo y la urbanización empezó a construir alrededor de él, quedando atrapado, sin entradas y sin salidas. Pero al saber que en este lugar se encontraba algo que no correspondía a este mundo y que seguía rezando desde las entrañas del mismo, decidimos entrar al convento embrujado de Orizaba, Veracruz. ¿Sabías qué? En los conventos se albergaron grandes personas que vinieron a evangelizar todo lo que era en ese momento México, ahora es la República Mexicana. Entre ellos los más famosos eran los franciscanos, que caminaron durante muchos y muchos kilómetros visitando pueblos y ciudades para poderles llevar la palabra de Dios. La gente de Orizaba nos menciona que en este convento existía un fraile, posiblemente franciscano. Escuchen ustedes el testimonio. ¿Sabías que durante mucho tiempo la iglesia mantuvo lo que era la Santa Inquisición, que utilizaron como pretexto para poder matar a gente que supuestamente tenía contacto con el demonio? Pero esto era un supuesto, porque jamás castigaron a alguien de la realeza o que fuera directamente sacerdote o franciscano. Ex convento embrujado. Investigación especial. Bueno, pues hemos llegado. Uno de mis grandes asistentes que tiene toda la historia conmigo es Roberto. Es una historia muy interesante. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué estoy caminando pegado a la pared? Porque toda la estructura está totalmente dañada y está a punto de derrumbarse. Nunca han hecho nada por poder rescatar este monumento histórico que de verdad habla por sí solo. Y aquí empezamos la investigación. Se habla de que aquí hay un fraile que en el momento en que menos te lo esperas se encuentra frente al Cristo rezando, aparentemente pagando o tratando de cubrir sus culpas, las culpas de aquella época, posiblemente de la Santa Inquisición. Se habla dentro de este lugar de lugares que son enigmáticos, sobre todo que guardan a veces cuartos secretos. También viste tú que rompimos una pared donde encontramos un cuarto que nos llevó a esta parte donde tú estás viendo que estamos entrando a lo que aparentemente eran unas catacumbas. Aquí es cuando uno de mis muchachos ingresa a estas catacumbas. Aquí encontramos la salida que rompimos también y bueno, salimos a otra parte del convento, del convento embrujado. Maravilloso lugar e impresionante más de noche. En cada uno de estos rincones podía existir ahí la situación de podernos manifestar o haber una manifestación. Cada uno de los investigadores empezó a llegar con equipo y todo el material lo suficientemente preparados para poder hacer y realizar la investigación. Vaya que sí era impactante e impresionante lugar. Seguimos buscando también cuartos y paredes ocultas. Entonces empezamos a colocar para poder iluminar, tomar mediciones y poder determinar si el fantasma del fraile podía realmente estar presente a la hora de la investigación. Cuando uno de mis asistentes alcanzó a ver al famoso fraile que se encierra entre las paredes de este convento, salió corriendo tratando de alcanzarlo, pero nunca se dio cuenta que el piso donde estábamos, que era un tercer piso, ya no existía. O sea, era del tercero hasta la parte de abajo, a punto de caer, fue rescatado en justo momento por otro de mis investigadores, por Manuel Montalvo. Y vean ustedes lo que pasó. Ahí lo pueden ver. Y no nada más queda ahí, porque a la hora de que empecé a buscarlo con la visión nocturna, líbranos del mal. Un espíritu que sigue rezando y pidiendo su perdón. Voltea, voltea a la derecha. Mira, síguelo, 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 síguelo. Ya, ya lo vi. Cuidado, cuidado, ahí viene. Espera. Aquí se metió, pero no hay piso. Se cajeron en las maderas. No hay piso. Lo primero... ¿Qué pasa? Síguelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!